hola amigos bienvenidos sean a un vídeo más aquí a mi página de facebook pues vieran que el día de hoy estuve viendo ahí mi ropero y yo soy de las que no me queda tal cosita o veo que que me queda mal yo la regalo y en este caso pues tengo algunas cositas que acaba de comprar antes de enterarme de que yo estaba embarazada y que supuestamente pues yo me las iba a poner pero ahora con eso de que me enteré que estaba embarazada ya no yo sea yo no me veo bien entonces voy a dárselas a otra persona a ver si le gustan y le queden ahorita les voy a mostrar lo que les voy a dar pero una vez llegamos aquí donde la persona vive nada es que dije de que iba a regalar algo ya 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 está el guionelito qué es qué mire le compraron una suportasia con qué ay dios mío qué bonito suportasia vale o qué estoy aquí hoy tiene lo que es de él en su cuna hoy sí se queda en la cunita qué bonito Ay, ya empezó la Roseli Ay, ya no le va a quedar Es que eso Cuando tenía mi cinturita Y las usaba de vez en cuando Porque son bien frescas Sí, se siente bien bonita la tela Ajá Pero ahorita ya no me quedan Qué bonita Y usted me regaló también una beige Sí, no se trata No Pero es muy distinta a la tela esta Es casi como la tela de esta Ay, ya hay una chiquitilla Sí, el cuello es de tortuga Esas son tres Hay una negrita también Que vienen tres Son de la América Qué chula Sí, está bien bonita Sí Son de las que le di Dicen las básicas O sea, nunca se puso este Si las acababa de comprar Yo así como que Yo las compré Pero nunca imaginé Que eso sí va a ser O sea, ya estaba embarazada De ver la puerta Con su panzola Y ya estaba embarazada Pero nunca me imaginé Ay, pero qué chula Mírale Ay, qué bonita está Sí, es que eso es para enseñar Un poquito la pancita Y es que cuando uno A veces hay muchas muchachas Que sí se atreven a usar así Vean, estando embarazada Ajá Pero yo Yo sí me sentía un poquito incómoda Yo usaba así Y te das cuenta Yo solo así Y con las mismas a veces Ajá Porque me gusta andar así Qué chula está la tela Ajá Todo Y esta tiene doble Doble manga Qué calidad Sí Qué chula Ay, no lo sé Yo, ay, no lo sé Y vos, cómo te pones así Cortas Corticas Sí Ahorita lo que tengo que Ah, el pantalón ya le dije Que me También usted me lo regaló Ajá Le dije a la señora Y me dijo La llevá Qué chula está esta Que solo me lo puse aquí A veces para el cine A aquel día Vaya Vaya día Vaya día Uy Mi banelito ¿Qué haces? ¿Qué haces? Esa tampoco se la vi, pues No Ahora esta creo que sí Sí, solo una vez se la gusta Para aquel día Y va aquel día Pero solo una vez Ay, qué chula el día atrás ¿Cómo es? Esa es para adelante Esa es para adelante Y eso es para atrás Ah, no, no, no Ah, o sea que es así ¿Ven? Ajá Y tiene así Para acá Como que así Zigzag Ajá Mirale Esa la anduve cargando Tanto tiempo en el car Y nunca me la puse Qué chula está también Sí A mí me da risa Porque Como usted También me regaló Unas blusas Que dijo Que ya no Ya no se quería poner Pero que estaban bien O sea, estaban buenas Pues Y pocas veces ¿Qué pasó? ¿Me quieres salir? Y pocas veces Se la puso ¿Qué tal? Pero como O sea, yo no aparento Estar seca Pero sí me quedan Grandes sus blusas Algunas Y doña Mayra Me dice Daniela ¿Qué está pasando Con usted? Está bien delgada Y no soy yo Lo que es La era la bruta Es la ropa Ajá Que me queda Me queda así Grande Lo que pasa es que usted Usa bien chiquita Todavía creo que la ¿Cómo es? La S Menos de la S A ver cuál es XS Es la que A veces sí me quedan Las XS Bueno, siempre Pero a veces sí Y yo así como Que no Le digo Yo ya no estoy adelgazando Ajá Pero sí Así como eso Me imagino que Te van a quedar grandes Sí, eso estaba viendo Pero Ya sí me las pongo Ya no le ando buscando Ahí está Es la de cómo se llama Es que solo me la puse Un ratito A ver cómo me quedaba Y ahí me tomé una foto Es que bueno Le dije Ya su blusa Le dije Porque ella no se la había visto Es como para ir a la playa Ajá Está bien bonita Sí Y hay muchachos Que se ponen esto Sin cómo se llamaba Sí Ay, yo no puedo Marfa Ahí hay una foto Pero así Esa es igual Mira Mira Te la pongo Ay, no fue No, decime Yo no Ay, qué chulas Esta sí me va a quedar Esa es igual Esa es igual Que la vellita Que te di Ah, la vellita Ajá Solo que aquella Esa sí Es bastante larga ¿Qué pasó? Esa carita Es bonita Es que no lo Ahí lo tengo Esto porque tiene En silencio Su tele Si no estuviera Viendo tele Si no estuviera Viendo tele Pues sí Y entonces Ay Esa se quedó Oído con la tele Sí, entonces Gracias Roseli Están bien bonitas Todas las Luizas Ay, es risa Que la Daniela Le doy un pantalón Y le queda Nada Me voy a andar Agarrando Sí Es que saber Por qué va O sea Yo no aparento Que esté delgada Así como que Ah, la que delgada Está la Daniela Pero cuando me dan La ropa Así se nota Igual Roseli No sé Mira que esté Así como que Demasiado Así gorda Que se diga Ay, la Roseli Pero la ropa Es engañosa Porque como ella Es bastante alta También Entonces tal vez Por eso es que La talla mía Es un poquito Más pequeña pues Que eso Pero gracias Y qué lástima Que ya no le queda Porque está Bien muy bonita Y cuesta Créanme Que cuando yo Estaba embarazada A mí me costó Así como que Despegarme De ropa Que yo quería Usar Y así como que Pero yo Siempre así De que Ah, no me gustó Esta como me quedó Y la regalo ¿Vos te has dado cuenta? Ajá, sí Pero a veces hay ropa Que uno quiere Se irse poniendo Y cuando ya está embarazada Ya no le queda Yo no A mí sí Y ropa De que no me quede O no me guste O no me guste Yo las saco Y tengo las mismas Que me pongo siempre ¿Y cómo va a querer El vestido Si está así como que Flojita O apretadita? La hoja Con las camisas De Cali A mí como me gustaba Ponerme pero vestidos Pegados Para que se me mirara Así mi panza Ah, es depende Si uno va a una fiesta Pues todavía va O algo que hay Aquí va De fiesta Y todo eso Pero ya En la casa Estar así No, en la casa sí Por eso a veces A mí los patojos Cuando andan grabando A mí me agarran Desde venida Y yo con mis calzones Igual ese día Cuando llegué a él Me dije Así sale para la nueva Y yo con la calzonetona Del Raúl andaba Y es que es tan rico Andar así Ahorita porque ando Haciendo unas vainas De Leonelito Y no me ha dado Ni tiempo De volverme a bañar Porque la mañana Me bañé Y ahorita Volverme a bañar Y ponerme mi ropa cómoda Ajá No me ha dado tiempo Y entonces estoy Estaba haciendo ahí Unas cositas Porque ya tengo La cena preparada Vaya pues ¿Quién se la mira? Sí Ya solo me baño Y comemos Cuando venga el Raúl De trabajar Y otra vez a dormir Juanito Juanito se acaba de despertar Sí Ay no Y ahí Me da risa a Carlitos Lo que dice Que yo le digo Y si te llora el niño En la noche Y le digo Ay no En serio Me dice Sí Y me dice Ay no Entonces le voy a decir A Marita Que se venga a vivir aquí Dios mío Yo estaba El Matías Llorando también Ay a ese Carlitos Se le ocurren Unas cosas Ojalá que O sea Usted haga lo posible Dijo Por venir Y Y como Como le digo yo Y darle pecho Ajá Porque así Si llora Solo se hace Un ladito Y le da el pecho Porque si no Va a tener que Estar ahí Haciendo Pacha Que esto Que lo traía Bueno Dani Ay Que te lo pongas también Nos vemos